Bien amigos, como ven, iniciamos con el pie derecho del 2017. En los pesos Superpluma, José Pedraza contra Yerbonta Davis. Pedraza, el único campeón de Puerto Rico, le está peleando a un peleador escurridizo, un peleador que le gusta pelear a la distancia, es explosivo, es rápido. Y si te encuentras la distancia correcta, te puedes prender con un golpe malo y te puedes noquear. Esto es lo mejor que el boxeo les puede presentar a través de Showtime. El próximo 14 de enero desde Brooklyn, Nueva York, peleas titulares aquí en Showtime Championship Boxing.